En un hospital se vive el drama. ¿Qué es lo que tiene Chema? Chema tiene un tumor en el cerebro. ¿Qué? Nacen las intrigas. Tienes que estar presente todo el tiempo. No te puedes dar por vencido. Tienes que actuar antes de que ella se vuelva a casar con Jerónimo. Pero también se respira esperanza. Mientras haya vida, el tiempo se puede recuperar. Cuando me enamoro. De lunes a viernes, 9.30 de la mañana y 10.20 de la noche. Solo por Telenovelas. ¡Gracias!